Tan misan las capillas de las universidades públicas, de los hospitales o de las cárceles y prestan su apoyo a estos colectivos. Son los capellanes. Pero lo que no es lógico es que esto se pague con dinero público, que nosotros tenemos estimado que puede ser de lo de unos 30, 40 millones de euros al año. Desde Europa Laica cuestionan el caudal de fondos públicos que recibe la Iglesia en nuestro país para pagar a estos eclesiásticos. 11.000 millones al año equivalente a los recursos de educación que han habido en el periodo de la crisis de 2007 a 2017. Tan solo con el IRPF, de quienes marcan la X en la casilla de la Iglesia, esta recaudó más de 267 millones de euros. Desde Europa Laica defienden su eliminación. Nosotros creemos que debe desaparecer porque al fin y al cabo esa casilla afecta a los que son católicos y no católicos. El superávit de la Iglesia católica declarado es de 16 millones de euros más que lo pactado para su sostenimiento en los acuerdos de 1979. Así lo declara el Tribunal de Cuentas. Es que además el propio Tribunal de Cuentas hace una denuncia muy gorda. Y es que dice, bueno, pero es que resulta que en esas 270 millones que ha recibido este último año, no está claro qué de ello va a actividades de culto, que serían las que teóricamente estarían amparadas en el acuerdo, de cuánto de ello va a otras actividades mercantiles que ni por asomo estarán amparadas por los acuerdos. Además alerta que no hay un plan de autofinanciación tal y como se pactó y en cuanto a las exenciones y beneficios fiscales dice que hay un absoluto descontrol. Las exenciones fiscales, por ejemplo, las que hayamos comentado, de que las entradas a los monumentos, la mezquita, 19 millones de euros al año, pues por ejemplo, ni se declaran ni tributan. Pero es que tampoco se declaran ni tributan una cantidad de impuestos que existe, por ejemplo, el más llamativo es el tema de impuestos de bienes inmuebles, el IBI. Un impuesto que si fuera recaudado supondría en torno a unos 700 millones de euros para las arcas públicas. Es precisamente porque la Iglesia Católica es el mayor propietario inmobiliario de España. Esos más de 100.000 bienes inmatriculados que antes estábamos comentando forman parte de ese paquete, además de los anteriores que les pertenecen por derecho propio. Unos ingresos y unos beneficios que llegan de todas partes. Y por mucho que se hable en la Constitución de la confesionalidad del Estado, pues esto sigue de una forma que nosotros denunciamos. Nosotros exigimos al Gobierno de coalición Unidas Podemos con el Partido Socialista que este tema tiene que solucionarse. Tiene que haber una denuncia y derogación de estos acuerdos y no parece de recibo en un Estado que se ha confesionado.